¡Suscríbete! ¡Y ahora es Cristo, con la canción! ¡Suscríbete! 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 ¡Sefanite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nuestra vuelta no me importa, ya no se va a nadie más Nunca va a llorar a la banda, sencillo colectivo, el futuro va a estar bollado No se va a nadie, no se va a nadie, no se va a nadie No se va a nadie, no se va a nadie